Tras múltiples especulaciones de fechas y artistas para la Feria de San José Iturbide, que se llevará a cabo a finales de enero, este jueves 13 del presente mes, el Gobierno Municipal 2021-2024, a cargo de la alcaldesa Cindy Arbizu, lanzó un comunicado en el que afirman que la feria se pospone por altos números de contagios en el municipio, destacando que es prioridad para la Administración Municipal garantizar la seguridad de todas y todos los iturbidenses, y ante la incertidumbre que genera la cuarta ola de contagios por la nueva variante de COVID-19, Omicron, Cindy Arbizu y el titular del patronato de la feria, Ángel Monjaraz, han tomado la decisión de no realizar la feria este mes, pues no podría realizarse con la calidad que la festividad requiere, pues según estadísticas de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, actualmente los casos de COVID-19 en San José Iturbide ascienden a 2.310, datos que sustentan la decisión tomada por las autoridades del municipio. Aunque el patronato ya está conformado y tomó protesta ante el ayuntamiento, el municipio aún no había realizado ninguna disposición de recursos económicos con motivo de contrataciones, concesiones o proveeduría para dicho evento. Es importante destacar que las autoridades declararon que de manera independiente sí se realizarán algunos conciertos, que son los grupos ya pactados, y que recibieron un anticipo por parte del empresario encargado de los espectáculos musicales, mismos que serán anunciados posteriormente y deberán acatar estrictas medidas sanitarias, así como someterse a la reducción de aforos. Para finalizar, eso no significa la cancelación de la feria. Próximamente, la Administración Municipal y el Patronato definirán en qué fecha es factible realizarla, toda vez que los indicadores de contagios muestren una baja. Esto podría ser tentativamente durante el mes de marzo. Solo serán realizados los eventos culturales y cívicos para conmemorar la fundación de la ciudad el próximo 5 de febrero. Por lo anterior, es importante que la ciudadanía siga aplicando las medidas sanitarias correspondientes y acudan a la aplicación de vacunas según corresponda a su grupo poblacional. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Miguel Zárate, informó Fernanda Morales.